Hola que tal amigos, esta es una canción de las muchas que tengo Se llama Es el amor, espero que les guste Ella murió esperando que vuelva La abandoné y ahora si quiero verla Murió de pie como héroe de historia Vi un paso atrás esperando la gloria Suave mujer, triste y abandonada Falto mi amor para darte las alas Que te lleven hasta un cielo profundo Donde el amor vivirá en tu refugio Es el amor quien te domina Es la música de tu vida Es el amor quien te da fuerzas Es el amor lírica de poetas Es el amor, solo la brisa Que aviva el fuego de tu vida Es el amor Es el amor, solo la brisa 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 Es el amor, solo la brisa